Y tenemos la presencia de otra Guánez aquí, parece mentira, se iba una y viene otra y son parientes, pero ella se llama María José Argaña Guánez Ferraro y también quiere llegar a ser senadora, estar ahí en el Congreso a partir de abril del 2023. Damos la bienvenida a Majo, ¿cómo te va Majo? Hola Bruno. De honor colorado, Majo, Argaña Gana. Argaña Gana, así mismo, ¿recordás ese eslogan? Qué lindo eslogan ese. Es precioso. Y el jingle, el jingle, ese era hermoso. Argaña Gana, otra vez. Pero espectacular. Sí, espectacular. O sea, ese jingle espectacular. Realmente. ¿Cómo pegó ese jingle? Y hablando de Rafaela, bueno, escuché parte del programa porque ya estaba esperando ahí en la antesala y realmente nos une muchas más coincidencias que diferencias con Rafaela y es una mujer de gran valía. Y esperemos que tengamos ese nivel de mujeres representándonos en el Parlamento. Nosotros, nosotros los ciudadanos vamos a tener la suerte. Si llega el momento de contar con gente tan valiosa en el Congreso, en la Cámara Alta como ustedes. Gracias. Como vos, María José, y como Rafaela, así también le acompaña ella la suerte. O sea que esa transformación necesitamos, esa unidad necesitamos entre los paraguayos. No la diferencia, no digamos ahondar en lo que nos separa. Al contrario, tenemos que unirnos para juntos tirar el carro. ¿No es así acaso? ¿Te acordás del credo de Tío Lilo, del doctor Argaña? Decía, creo en el Paraguay y creo en la unidad de todos los paraguayos más allá de banderías políticas. Claro. Eso sería muy lindo como causa común porque creo que el próximo presidente, en mi caso que estoy segura que va a ser Santiago Peña, pueda realmente rescatar ese valor y creo que él es perfecto para eso. Da equilibrio y sobre todo llama a la unidad en el sentido de que trabaja con todos los sectores. Eso es muy bueno, tener una mente abierta y saber que Paraguay estamos todos, todos, de todos los colores. Entonces, decime, ¿por qué vos estás tan convencida de que Santiago Peña puede llegar a ser el presidente? A ver, ¿qué te atrae de él en el mejor de los sentidos, verdad? Lejos totalmente de fanatismo. Sí, por supuesto. Y te dio con objetividad. Y justamente, yo creo en vos también y los conozco a todos ustedes hace muchos años, desde que éramos criaturas, tu hermano fue compañero mío de colegio. Lucho. O sea que los conozco a todos, a toda la familia, la gran familia Argaña también, ¿verdad? Y a los Juanes también, le conoces todo. Pero, por supuesto. ¿Por qué vos tenés tanta confianza en Santiago Peña? ¿Sabes por qué, Bruno? Tengo 32 años de vida política partidaria. Y como se dice, uno va aprendiendo. Y tiene el olfato. Yo sabía que él hacía cinco años que le iba a ser difícil llegar. Pero hoy es un momento. Santiago está llegando a todos los sectores. Te cuento. Infidentemente me enteré de que ayer tuvo una reunión con exalumnos del Colegio San José. Y ahí yo sé por qué me escribieron y me dijeron gente que no son del Partido Colorado. Y que estaban expectantes a la llegada de Santi y a qué les planteaba. Me escribieron a las once y media de la noche y me dijeron, María José, por primera vez tu partido va a tener mi voto. Y eso, sí, eso me llenó de orgullo. Y Santi tiene esa cualidad. Llega a todos los sectores. A los jóvenes, a los adultos, a los colorados, a los no colorados. Y bueno, y sin duda, decime, acá entre nosotros y con toda confianza, en el Partido Colorado es la mejor opción. La mejor opción. ¿Por qué Velázquez no quiere un debate público? Realmente Santiago es muy preparado. Muy preparado. No, 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 ya sé. Hace rato nos hablábamos de Velázquez acá por lo menos y vos lo nombraste. Ya que nombraste, no quiero, digamos, hacer hincapié en esto que te tengo que decir. ¿Por qué se ahonda tanto la división dentro de este mundo colorado presente ante unas elecciones? Porque uno puede tener un contendor, pero así tan, digamos, como que tan fuerte, porque me parece que se tiran de todo. O hay sectores de la prensa, inclusive, que es el que más está tirando, tirando, qué sé yo, peldaño, no sé cómo, no peldaño, tirando cascotes. Así mismo. Más fuertemente que algo, no sé por qué. A ver, a mí me trae mucho recuerdo de la campaña con el doctor Argaña, ¿verdad? Enfrentarnos, yo te voy a decir, casi nunca estuve del lado del gobierno. Siempre fui dentro del partido. La parte opositora. Contestataria, exactamente. Entonces veo también mucha similitud. Primero nos enfrentamos contra el poder, la estructura, que es poderosa, ¿verdad? Pero más allá de eso, creo que hay demasiado por primera vez, así, dos antagonismos de figuras. Sí. Una que representa a la antigua política, a esa política que hoy en día el pueblo reclama que acabe, ¿verdad? Si nosotros no somos conscientes de que se ha agotado el sistema, que se ha agotado esa manera prevendaria, política, que ya tanto daño ha hecho, no al partido colorado, sino al pueblo, es que nos vamos a estrellar, como se dice. Entonces yo creo que hay esas dos figuras muy paralelas. Santiago es totalmente lo contrario a lo que te estoy diciendo. Santiago propone el cambio, la renovación, la inclusión y transformar el partido colorado. Y en el partido colorado hay muchos intereses porque siempre fuimos poder. Y yo pienso que es eso, es el enfrentamiento contra el poder. Y yo pienso que este poder que está instalado tiene mucho temor de perder. Es así de sencillo. Tiene mucho temor. Sí. ¿Y qué porcentaje de posibilidades? No entra acá al fanatismo. No. Porcentaje real o porcentajes reales tendría el hoy partido colorado en el poder, en esta puja, en esta lucha, para el 18 de diciembre en este caso, ¿verdad? Y ustedes, ¿cómo están preparados para cuando arribe ese día tan soñado por mucha gente, por supuesto, que ya está pensando solamente en el 18 de diciembre y alzar en Navidad las copas y qué sé yo, me imagino, ¿verdad? Ah, qué lindo. Imagínate, vamos a brindar por Navidad, fin de año y el triunfo del partido colorado. No, no, no. Esta es interna. El partido colorado. Estoy hablando. De nuestro proyecto. ¿Y por qué está fuerte el gobierno hoy ante ustedes, que son los opositores colorados de un gobierno colorado? Porque es así. Así mismo. Lo que pasa es que siempre fue nuestras internas, digamos, la madre de las batallas, ¿verdad? Y nos preparamos para tener entre nosotros esta gran contienda. Pero después los colorados tenemos esa capacidad. De unión. De unidad. De unidad. Y yo ya lo siento. Yo estoy trabajando un look que, vos sabés, tengo ahí, digamos, toda una estructura que estamos formando. Nuestra lista, es la lista M. Vos tenés ahí una imagen a pantalla entera, tenés de la señora. Nuestra lista M de Majo Argaña. Sí. Con el eslogan. Sí, 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 sí. A ver, ¿el eslogan dice? Argaña, senadora 2023. Claro, por supuesto. Majo Argaña. Majo Argaña. Bueno, y esa capacidad de la gente que hoy vos ves que está motivada, que realmente está esperanzada, hay demasiado euforia. ¿Verdad? Y entonces el enfrentamiento justamente es muy fuerte, ¿verdad? Pero más allá de eso, como te digo, yo creo que al gobierno se le está cayendo como un efecto dominó las piezas, ¿verdad? Y están muy preocupados. Realmente están preocupados, ¿verdad? Y saben que se viene. Faltan seis meses y las encuestas prácticamente doblan. ¿Qué dicen las encuestas? Es lo que te iba a decir. La última que yo tengo es altísima la diferencia. Sí, bueno, pero ¿quiénes hacen las encuestas? A ver, ¿quiénes, mejor dicho, quiénes encargan las encuestas? Porque esa es una pregunta también. Totalmente. Y más que las encuestas han fallado últimamente a nivel internacional. Yo no es que crea mucho en las encuestas. Yo personalmente, ¿verdad? Yo tampoco. Y vos sabés que con objetividad, si estaba en otro programa radial o algo así, iba a dudar en lo que te diga, pero vos sos muy objetivo. Entonces yo te digo con absoluta sinceridad, está el pálpito y el olfato político. Cuando nosotros nos vamos a los eventos, ¿verdad? Vos notás la gente que es arriada. Arreada. Y la gente que se va por propia voluntad e iniciativa. Por propia convicción. Por propia convicción. En mi caso, hoy tenemos un evento en Luque. Te puedo decir que con los más escasos recursos. Y estoy temiendo que la gente no entre en nuestro local. Ah, sí. La gente está respondiendo. Te llama la gente. La gente me llama, nos escribe. Están verdaderamente ilusionados. Tener un asistente muy interesante, muy profesional ahí. Tengo un grupo de jóvenes fantásticos. Y en la comunicación me acompañan tres mujeres. Imagínate. Tener tres mujeres. Sin ningún ánimo de hacer discriminación. Claro. Ellas se caracterizan por ser gente de primer nivel profesional. Y recepcionan un montón de llamados. ¿A qué hora va a ser? Vamos a ir ahí. No descansan. Pobre, las tengo de 24 horas a full. A full, a full. Bueno, hoy va a ser entonces en Luque. En Luque. Hoy, 18 y 30. Les esperamos a todos. Va a ser en el corazón de Luque. El salón de eventos se llama Level. Pero se encuentra sobre la calle Urundagüe. Y va a ser ahí a las 18 y 30. Y esperamos contar con Capital, con todas las ciudades aledañas. Areguá, Itaguá. Pero va a ser específicamente para presentar las candidaturas de Luque. Va a ser en la República de Luque. En la República de Luque. ¿Y cómo se organiza un evento así? Digamos, llegado el momento, a las 18, dijiste. 18 y 30. Y 30. ¿Y cómo comienza el prosenio? ¿Quiénes están? ¿Vos la que manejaste? ¿Eso o hay otra gente que te acompaña? No, tenemos un equipo fabuloso. Realmente tenemos como un comando estratégico. Donde está el jefe de campaña, el candidato a diputado, los tres presidentes aseccionales. Son cuatro seccionales, pero nosotros presentamos tres. Te cuento que el trabajo que hicimos en prácticamente un mes y medio es algo increíble. Y eso fue gracias a las ganas que hay de trabajar y de representar a esta candidatura. Me siento muy honrada que quisieron llevar adelante la lista de Majo Argaña. Y este grupo al que les envío un gran saludo. Son gente de raíz colorada y tradicional de Luque. Por ejemplo, nos acompañan los Cáceres, que son familias que desde... Eran hijos del caudillo luqueño, Atilano Cáceres, él va a ser candidato a diputado. Después nos acompaña al jefe de campaña, Kiko Sosa, que fue varias veces presidente seccional en la época del doctor Argaña. Después nos acompaña, por ejemplo, Jorge Cabrera, que ahí de su hogar, un hogar ya tradicional y colorado, salieron dos presidentes de la república, imagínate. ¿Cuáles fueron? Estuvo Nicanor Duarte Frutos y estuvo Horacio Cartes. Y de ahí salieron como presidentes de la república. O sea, es una casa muy tradicional, los Cabrera, a quien envío un gran abrazo. Y después los presidentes seccionales. Están Gillo Fernández, está Nelson Vargas, está Marcelo Casco, está Tico Barúa. A todos un gran abrazo. Bueno, decime, mencionaste a Horacio Cartes. ¿Cuál es el apoyo que les brinda Horacio Cartes? A vos y a toda la gente que se está postulando, al mismo Santi, digamos. ¿Qué se nota ahí? A ver. Yo me siento sumamente respaldada y apoyada por el líder del movimiento, por Horacio Cartes. Y sobre todo, a mí me da mucha seguridad. O sea, sé que cuento con él. ¿Por qué te da seguridad? Y porque es un líder muy especial. Él vos le llamás, te pongo por ejemplo como anécdota, el terremoto en Ecuador. ¿Ah, sí? Sí, en Ecuador cuando yo fui embajadora, hubo el terremoto más fuerte de los últimos tiempos. Tremendo fue. Donde fallecieron 15 personas. Yo estaba sola con mi gatita. Y te puedo decir. Como embajadora. Bruno, te puedo decir, estaba en el décimo piso. Te puedo decir que ese dicho de que querés tener los pies en la tierra, firme. Eso es la realidad. Que se te mueva los pies por la tierra, donde tenés puestos los pies, es terrorífico. ¿Sentiste vos eso? Absoluto. Se movía el edificio porque es antisísmico. Y yo que el paisaje se quedaba inmune. Era una cosa terrorífica. Se hizo de día. Eran las 7 de la noche. Y vos sabés que las capas tectónicas, cuando rozan, emiten unos rayos. Y cuando se hizo de día, yo la agarré a mi gata. Se hacía de día. Se hizo de día. Unos segundos, ¿verdad? Pero yo vi todo el paisaje desde mi terraza. Iluminado. Iluminado. Y yo la agarré a mi gata y le dije, Dios, buena vida. Te agradezco. Cuida a los míos. Me entregué. Me entregué. Bueno. Cuando pasó todo, después de dos horas no teníamos comunicación. No teníamos luz. No sé cómo hice para llamarlo a Horacio. Y lo primero que le dije, es presidente. Ah, llamaste. Hay una cantidad de paraguayos que quieren irse. Están desesperados. Había jugadores de fútbol que se habían caído el edificio. Ellos quedaron incluso atrapados. O sea, que vivían en un edificio que se cayó. No tenían dinero. No tenían documentos. Y el presidente fue espontáneo. Me dijo, María José, si vamos a esperar que relaciones exteriores o migraciones te pueda pasar recursos. Va a venir otro terremoto. Yo voy a solventar toda la avenida de los paraguayos. Y bueno, y ese presidente el domingo van a cumplirse siete años de la avenida del sumo pontífice y fue también el autor en un gran porcentaje de que venga el propio Papa a Paraguay. Antes de que ponga un pie en su país argentina, vino acá, por ejemplo. O sea, que ese tipo de cuestiones también hay que tener en cuenta y sopesar a la hora de la verdad. Porque así como una vez que yo me fui, visité la catedral metropolitana y estaban ahí los encargados, los sacerdotes ahí, los primados, qué sé yo, y me estaban haciendo recorrer la catedral. Y me llamó la atención unos, me llamaron la atención unos ductos que habían. Y yo pregunté, ¿y esto qué es? ¿Son pasadizos secretos ahí? No, me dijo. Ahí tenemos imágenes también del arribo del sumo pontífice aquí. Y me dijo, no, no me dijeron ahí. No, son los ductos del aire acondicionado central que se preparó por el presidente Cártez para la avenida del Papa. Imagínate vos. Y acá nadie publicó eso, por ejemplo, en su momento. Ningún periódico, porque acá están los periódicos que solamente tiran bombas y tiran piedras y no hace falta que entre más en detalles. Y ese tipo de cosas que va también de la mano este comentario con el que vos hacías respecto al terremoto allá, estando vos como embajadora en Ecuador, son cuestiones que hacen a la vida propia y al conocer así un poco más a profundidad a la persona que pueda obrar en consecuencia. No sé si me puedo ir explicando. Bruno, totalmente. Y es más, yo voy a cometer una incidencia, porque hay que saber, el pueblo tiene que saber. Otra cosa que me llamaba mucho la atención de Horacio, del presidente Cártez, es que se iba a Ecuador, se fue cuatro veces. Y en esas cuatro veces él cargaba el combustible del avión. Ah, sí. De su propia tarjeta personal. Él nunca dejó que se costee sus viajes presidenciales. Eso es un ejemplo. Y eso nadie lo sabe, lo sabemos los cercanos. Entonces cuando Santi dice con propiedad que él no va a ser una, como es que dicen, un apéndice de Cártez, porque Cártez nunca nos impuso eso. O sea, que vos tocaste el tema, era mi pregunta siguiente, ¿verdad? Porque ese es el temor, digamos, de la gente. Va a estar Santi Peña, pero el que realmente va a gobernar va a ser Horacio Cártez. ¿Qué vos decís al respecto? Hasta me da risa. Primero no lo conocen a Santiago y no lo conocen a Horacio. Y por eso me gustaría escucharte en ese aspecto. Lo he conocido firme, lo he conocido bien, he viajado con él en forma personal a Portugal. He pasado momentos así, digamos, momentos muy especiales. Fuera del protocolo. Esa es la palabra, fuera del protocolo. Y lo he visto con una firmeza y una autoridad que te diré que me hacía sentir muy orgullosa también y muy segura. Pero aparte de eso, Horacio es una persona que jamás te va a imponer. Él te hace llegar al poder, él te apoya, ¿sí? Para que llegues, porque confía. Pero después te deja gobernar. A mí en nueve años de labor como embajadora, nunca me ha pedido más que trabajo, dedicación, y sí es exigente. Resultado. Ecuador y Portugal. Portugal. Fueron los países tuyos. Así mismo. Representados a través tuyo, por parte de Paraguay vivíamos, ¿verdad? O sea, vos fuiste como embajadora de Paraguay en esos países. Y no, es así, es exactamente... ¿Me permitís que te cuente otra anécdota? Por favor, adelante. Recuerdo que cuando era embajadora, creo que fue en Portugal, me iba a la madrugada de viaje y estaba en el aeropuerto. Y eran las cuatro y media de la mañana y una señora se acerca a mí y me muestra su pasaporte y me dice, mira que esto es una intimidad también, digamos, política. Y entonces me dice, ¿a usted le cobraron este impuesto? Y entonces yo miro y le digo, ¿qué impuesto? Y es sobre... por no tener el sello de haber entrado a Paraguay. Y le digo, ¿pero usted cuánto tiempo estuvo en Paraguay? No, estoy de... ¿cómo se dice? De tránsito. De tránsito. Entonces yo le digo, espera un poco, eso no le tienen que cobrar. Aguarde. Entonces agarro el documento y me voy a migraciones, me pongo y le paso el pasaporte y le digo, dígame, ¿ustedes le cobraron este impuesto a la señora? Y no me hacía caso. Cuatro y media de la mañana en el aeropuerto. Camoso. ¿Qué hice? Llamé al presidente de la república. Y le conté. Y él me atendió a esa hora y me tomó todas las medidas que te puedas imaginar. Ese mismo día me llamó el director general, el presidente, y cuánta gente te pueda decir. Sí, 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 me imagino. O sea, nunca le tembló la mano para tomar esas decisiones. ¿Y la señora te agradeció también? Claro que sí, claro que sí. La acompañé hasta la manga, le pedí la disculpa. ¿Qué nacionalidad era ella? Argentina. Argentina. Argentina y imagínate cómo quedamos. Y a esa hora, y ahí me explicaron que estaban las cámaras pero no tenían escucha. Desde esa vez en el aeropuerto Migraciones colocó. Pusieron audios también. Audios también, sí, señor. Todo eso le debemos a Horacio Cartes, pero nadie recuerda, ¿verdad? Aunque creo que sí recuerda. ¿Sabes por qué? Porque seis mil personas fueron a saludarla al cumpleaños. ¿Seis mil personas? Seis mil personas. Seis mil personas. Era una procesión, algo impresionante, sí. Bueno, ¿cuándo fue? El cinco, ¿verdad? El cinco. Cumplió sesenta y seis años. Seis años, sesenta y seis. Bueno, María José Argaña, de familia tradicionalmente colorada, afiliada y activa políticamente dentro de la ANR desde los diecisiete años. Ministra de la Mujer entre el 2003 y el 2008, propulsora de la conocida campaña Recibí Flores Hoy. Qué lindo, Recibí Flores Hoy, ganadora de los premios Sol de Oro y premios País. Recibí Flores Hoy. Y eso se hizo... ¿Recordás esa campaña? Ganó premios de la FIDAL. FIDAL se llama el premio de periodismo, de comunicación FIDAL, creo que sí. Bueno, esa era que venía una florería, tocaba el timbre en un hogar y ella recibía flores con los ojos morados por los golpes y que al final recibió una corona en su tumba, ¿recordás? Fue muy fuerte, fue una campaña que incluso te diría que puedas buscar. ¿Y vos llevaste adelante esto? Claro, yo fui la propulsora, fui la que hice eso. ¡Qué fabulosa! Y fue único también, fue un hito, digamos, en la comunicación pública, porque no había... Cuando eso pedía apoyo... Fabulosa fuiste para proponer esto, che, llevar adelante esto, sinceramente. Y fue verdaderamente un golpe, incluso culturalmente hablando, o sea, es que nuestra mochila cultural es fuerte y cuando eso todavía no existía, una campaña de violencia fue la primera, la primera que llevamos adelante. Te felicito. María José Argaña, que fue embajadora de Paraguay ante la República del Uruguay en el dos mil... desde el dos mil trece al dos mil diecisiete. Ecuador. Ecuador, perdón, ¿qué dije? Ecuador, sí. Uruguay. República del... de Ecuador. Y embajadora de Paraguay ante la República de Portugal entre el dos mil diecisiete y dos mil veintiuno. Trabajando siempre por un Paraguay con igualdad y oportunidades para todos. María José Argaña, y esto que proponen ustedes las mujeres, tanto Rafaela como vos, de tratar de que en el Congreso haya paridad, ¿verdad? Entre varones y mujeres. Igualdad. Igualdad, ¿verdad? Igualdad. Igualdad. Eso es lo que propones vos también, ¿verdad? Yo ni siquiera propongo paridad, propongo la igualdad. Y nuestro eslogan es oportunidad para los jóvenes e igualdad para las mujeres. Ese es el eslogan que llevamos adelante en la campaña. Porque los jóvenes son una oportunidad única. Y aquella sociedad que no entienda eso, aquella sociedad que amarre a los jóvenes y no les permita la participación y que puedan elevar su voz, es una sociedad destinada al fracaso. Entonces nosotros estamos apostando a los jóvenes porque son los que verdaderamente pueden tener esa capacidad y esa fuerza. Yo que trabajo con estas jóvenes que vos estás acá mencionando también que están en el área de comunicación, no tienen descanso. No hay nada. Mi madre decía, sangre joven ayuda. Cuando yo le llevaba a los hijos y ella ya estaba cansada como abuela. Y me decían, no, la sabiduría es que los padres tienen que ser jóvenes. Y es cierto. Porque tienen esa fuerza y atropellan todo. Yo me recuerdo, y vos también te recordarás, Bruno, en nuestra adolescencia, cómo hacíamos cosas y nuestra juventud. Que hoy en día vos me decís. Y yo digo, ¿cómo me animé a ser? ¿Verdad? O sea, realmente. Y yo recuerdo cuando nos sacaron el triunfo con Argaña, yo estaba tan rabiosa, tan desesperanzada, tan desilusionada, con tanta ira. Lo ayudaste mucho a él. Mucho, trabajamos mucho, mucho, mucho. Dimos todo de nosotros por la campaña. Sí, 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 sí. Y ganamos. Y bueno, horas nos dieron de que ganaba Guasmosi. Y recuerdo que salí en primera etapa. ¿En primera plana? Haciendo una seña que solamente los jóvenes podemos hacer. Me imagino colaboración. De la ira. Y María José haciendo eso. O sea, yo me asombro de las cosas que uno puede hacer de joven. Pero eso necesitamos. Esa fuerza y esa fortaleza. Y en cuanto a las mujeres, lo que queremos y lo que promovemos es llevar legislación donde podamos aumentar la participación política. ¿Verdad? Y sobre todo darles el lugar a las mujeres rurales, las mujeres trabajadoras, amas de casa. Hay muy, muy valiosas mujeres en el campo, en el interior del país. ¿Tenés alguna duda que las mujeres, así como decía el Papa Francisco, somos las más valientes de América? Sí, así mismo. Las paraguayas. Yo no tengo ninguna duda. Yo me voy al mercado y hablo con las mujeres. Y vos sabes que eso también es un problema cultural. ¿Qué me dice una mujer del mercado a las cinco de la mañana que venden sus productos? Yo me voy y las entrevisto y me dicen, ¿cuántos hijos tenés? Y ponele que me diga mínimo cinco. Mínimo. Y le digo, ¿y dónde está, tenés compañero? Yo no necesito luego. Yo le voy a sacar a mis hijos adelante con educación. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? También hay una paternidad irresponsable que hace el hombre. Sabe que la mujer a su hijo no le va a faltar educación, salud. Entonces... Ni comida. Claro. Ni alimentación. Y dejan madres sin esposo, sin familia, hijos sin padre. Pero eso es todo un problema cultural que trae también una falta de identidad muy grande para los jóvenes. Y yo creo que hoy en día tenemos que impulsar a la familia. Tenemos que impulsar que verdaderamente hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades. Y yo soy una convencida de que hoy las mujeres necesitamos estar al frente de la cosa pública. Porque con el perdón de la palabra ya hemos hecho mal las labores. Entonces, probemos que las mujeres, que somos buenas administradoras, que sabemos cómo llegar... Y más honestas. Ahí está. No lo digo yo, lo decís. No, lo digo. Lo dije también con Rafael acá antes. Las mujeres son más honestas. Sí, señor. En líneas generales. Y también saben manejar o inventar las cosas de la nada porque son más organizadas también, ¿verdad? Tenemos también el don de dar vida. Yo creo que eso, independientemente de que somos iguales, pero como yo digo, físicamente tenemos esa condición de ser madres. Y eso te hace de que vos valores al otro. Eso te hace que la vida para vos sea demasiado importante. Y preservás esa vida y tenés esa solidaridad única en las mujeres, ¿verdad? Vos ves cuando la mujer cobra su salario. ¿Cómo hacemos para llegar a fin de mes? Ahora, hoy en día, que el combustible subió siete veces, que el pan subió, que el gas. Cuando yo fui de embajadora salía 50 mil. Hoy creo que sale, a ver si no me equivoco, 150 mil. 115 por ahí, 115, 120. Imagínate vos, tres veces, cuatro veces sube y solamente una mujer con el mismo salario te hace llegar a todo, a la familia. Claro, claro, pues sabe administrar también. Absoluto, milagros hacemos. Eso del padrón colorado, ¿vos estás a favor o en contra de que se abra ese padrón colorado? No, de ninguna manera. Eso reclama a la gente de la concertación porque hay también colorados, y vos tenés que saber, que no están ni con uno ni con el otro, digamos, de los candidatos que van a pujar para el 18 de diciembre y que quieren, seguramente, otean en el horizonte político y quieren ir detrás de otra posibilidad para ellos. Pero ese impedimento del padrón colorado que no se abre es un escollo. ¿Y cuál es tu pensamiento al respecto? Mira, tengo mucha esperanza que el tribunal electoral rechace porque ahí hay gente que incluso sacaron libros sobre el tema y ya se han, digamos, ya se ha dictaminado que no es constitucional, por lo decirlo. Hay un padrón que es padrón nacional. O sea, están las internas y para eso nosotros manejamos el padrón partidario. De la misma manera, y acá a mi querida Rafaela, que justamente a mi pariente, que nos une muchas cosas, creo que esa es una diferencia que tenemos. Yo estoy segura que el padrón debe ser el partidario para ellos y perfecto, que unan sus padrones y que puedan convocar a su gente. Pero el padrón nacional corresponde a las elecciones nacionales. Bueno, muchísimas gracias María José Argaña. Santiago Peña hoy en Luque a partir de las 18 y 30, ¿verdad? Y aparte de la presencia tuya, ¿quiénes más van a estar ahí? A ver, ¿quiénes más van a estar ahí? Va a estar Santiago Peña. Ah, va a estar él también. Claro. Vamos a tenerle a toda la plana mayor. Pero por ahí hubiera comenzado. Entonces se iban a ir todas las chicas y después iba a estar ahí Santiago Peña. Toda la plana mayor. Va a estar Santiago Peña, va a estar Pedro Aliana, va a estar, si Dios quiere, Horacio Cartes, va a estar José Alberto Alderete, jefe de campaña, va a estar Tadeo Rojas, que es el candidato a gobernador, y más autoridades, candidatos a diputados, senadores, los esperamos a todos. Bueno, muchísimas gracias María José. Muchos éxitos. Acá tenés las puertas abiertas para cuando quieras. Yo lo sé. Muchas gracias. No hace falta que te extendamos nosotros una invitación. De repente quiero decir algo. Me enviás dos, tres palabritas. Yo te entiendo y venís acá con mucho gusto porque esta es tu casa también. Bruno, mira, yo siempre que me envías algo, vos sabés que espero la oportunidad para ver la entrevista que hiciste y lo veo los fines de semana y de ese hecho soy muy diurna. Me levanto a las cuatro de la mañana. ¿Te levantas a las cuatro? Ese es mi horario de paz. Vos sabés que acá vino tres veces el doctor Argaña, vino acá. ¿Era así? ¿De dónde crees que lo traigo? No, te quiero decir que acá en este estudio, a este estudio vino tres veces, en tres oportunidades, cuando yo tenía aquel programa llamado Más Informes y vino en tres ocasiones él a hablar con nosotros en aquella ocasión y en aquel momento. Vi también la entrevista. Claro. No, no. Y también te quiero decir que fue un acérrimo contrario a lo del Mercosur. Y ahora yo me doy cuenta de todo lo que él ya mentaba en aquel momento. Imagínate qué diccionario. Y sobre todo un estadista. Y pienso que hoy Santiago Peña va a seguir esos pasos de hacer un estadista de primer nivel para nuestro país. Estoy muy esperanzada. ¿Cómo quiero que venga un poco Santiago acá? Decirle por qué venga. Yo me encargo, me encargo, pero claro que sí. Yo ya me olvidé de la cantidad de veces que lo invité. En serio, pero él es un chico abierto, abierto. Yo sé que va a venir. Tendrá muchos compromisos seguramente. Dios, no descansa. Ahí hablamos de la juventud también, ¿verdad? Pero aquí vamos a prepararle un café y vamos a prepararle unos sándwiches para que venga acá. Claro que sí. Le voy a pasar también la grabación. Muchas gracias. Bueno, a vos, María José, y a la familia un abrazo grande. Mira, te puedo decir que venir acá es un gusto. Me siento muy bien el ambiente mismo que presentas y sobre todo lo que representas. La voz y sobre todo esa objetividad, ese que llegas a todos los rincones. Gracias, Bruno. Gracias una vez más. Por favor, gracias a vos. Mucha suerte y próxima senadora de la nación a partir de abril, ¿verdad? Muchas gracias. La palabra tiene poder. Ahí estamos. Por supuesto.